Durante su balance, el gobernador de Portuguesa, Rafael Calles, aseguró que no se produjeron grandes afectaciones en la entidad como consecuencia de las lluvias, registrándose inundaciones menores en tres municipios. Los municipios más afectados de nuestro estado han sido Guanarito, Ospino y Santa Rosalía. En el municipio Ospino hubo una afectación de más de 31 familias, afectadas en siete comunidades por el desbordamiento del Caño del Sapo, Caño de Azúcar y el río Ospino. En el municipio Guanarito, que ha sido el municipio más afectado, fueron afectados aproximadamente unas 80 personas, entre ellas afectadas varias comunidades, tres comunidades de ellas. Es importante reportar que no hemos tenido pérdidas humanas, ni grandes daños desde el punto de vista de infraestructura, ni daños desde el punto de vista material. De igual manera, Santa Rosalía es otro de los municipios, por supuesto, que ha sido afectado por el tema del desbordamiento del canal piloto, donde se han visto afectadas algunas siembras y algunas producciones en nuestro estado. En materia de servicios públicos, el mandatario estadal informó que fue realizada una paralización temporal del servicio de agua en Acarihuaraure. El río Camburito, que es el que le distribuye el agua, o es donde está la toma de agua, para Acarihuaraure, las capitales de los municipios Paz y Araure, lamentablemente, bueno, se ha visto afectada en los últimos días. En algunos días, por crecimiento del río, como es en el caso del día de hoy, que el río está crecido, lamentablemente, las aguas están muy turbias, y el otro, el desvío del río, que también ha perjudicado la aducción de agua potable para los municipios Acarihuaraure, municipio Paz y el municipio Araure. En ese sentido, le pedimos a la población que tome todas las medidas necesarias. Calle finalizó destacando el alcance del plan de vacunación contra el COVID-19, que ya ha atendido al 25% de la población. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.